En MADENEXA Ya tú sientes el calorcito Que hubo el domingo y todo eso Y tú dices como que el verano está llegando Sí, sí, pero se me olvida que aquí en cabina El clima es diferente afuera Pero nada, vamos a resistir, doctor Doctor, hoy estaremos hablando entonces acerca de Cómo afecta el fumar El envejecimiento de la piel Cómo el fumador Afecta la salud de su piel Justamente por este vicio Porque lo voy a decir así mismo No, es que es un vicio, netamente O sea, yo entiendo, yo no sé Tú como locutora quizás lo sepa identificar Porque es algo que ustedes hacen muy frecuentemente Pero creo que hay una ley general Que el fumar hace daño, perjudicial a la salud Así como dice con el alcohol Entonces efectivamente al momento que el paciente Está consumiendo este tipo de hábito Y de hecho en la historia clínica del paciente Se le hace ese tipo de pregunta Y no hablamos aquí del fumar cigarrillo O sea, se fue de fumar un puro, un tabaco Al final son tipos de cigarros Eso incluye el vape De diferentes presentaciones Incluye el vape, incluye la juca Incluye el orégano molido que se fuma Como yo digo Exactamente Y lo dije así El orégano fuma Que decente Exacto Pero todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando Entonces en ese tipo de variantes O en estos tipos de presentaciones de consumo De cigarrillo o de fumar Lamentándolo mucho Hace un daño a la salud de la piel Que hay mucha gente, perdón Que se pregunta cuando llegan a una primera visita A diferentes tipos de especialistas Por lo general le hacen un formulario a usted Para conocer un poco su historial clínico Y está la pregunta ¿Usted fuma? Y la gente se pregunta Pero si yo vengo y hago una estética ¿Por qué me preguntan si yo fumo? Oh, pero esa es la pregunta número uno Que yo digo Pero es que eso debemos de saber Lo más que saber si usted consume alcohol En el caso de la medicina estética ¿Por qué? Muchas veces dicen Ah, no, yo consumo alcohol ocasional Pero en el caso de la medicina estética E incluso en toda la medicina En sentido general El fumar hace cierto tipo de daño Más agresivo Que cualquier otro tipo de mal hábito O de hábito tóxico Porque incluso Consumir café aquí A los café lovers Hace un daño a la piel Gracias No, doctor Sí, no se lo quería dañar Le exploté la burbuja Así, po Pero no se la voy a explotar el día de hoy Vamos a seguir con el cigarrillo Miren, el problema está con el cigarrillo Es que nuestra piel Está expuesta constantemente A radicales libres Los radicales libres Son moléculas Que están presentes En nuestro día a día En el estilo urbano Por lo cual Nuestra piel se oxida Ese estrés oxidativo Que está expuesta a nuestra piel No lleva un envejecimiento natural Proceso natural Biológico Que toda piel Sí o sí Va a padecer Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás consumiéndole cigarrillo No importa la presentación Babe, hookah O cigarrillo electrónico Como muchos le quieren decir Que no tiene nicotina Pero que nada más Es cigarrillo electrónico Ese calor Ese humo Hace que ese estrés oxidativo Que está sometido a tu piel Sea más agresivo Sea más constante De lo habitual Por eso el paciente Que fuma A pesar de que sea un fumador Que nada más tiene 5 o 10 años En comparación con otro Como dicen No, porque mi abuelo fumó 30 años Ese estrés oxidativo Que tú estás expuesto En la actualidad Hace mucho más daño Que el de tu abuelo O el de tu bisabuelo Que también era fumador Porque la polución A la que estamos expuestas No es la misma Que teníamos anteriormente Entonces Todo eso se conjuga Se conjuga todo junto La piel lo recibe Se carga Y no sabemos Cómo cuidarla Entonces una pregunta Doctor ¿El daño que hace fumar a la piel Viene solamente de ese humo De eso que vemos O también tiene que ver Con la nicotina O cualquier otra sustancia Que entre cuando nosotros Estamos fumando? Más allá de la nicotina Más allá de la sustancia Que estamos fumando Es el calor que hay expuesto De manera constante Con el humo Aparte de este Es el movimiento Que tú haces constante Para tú hacer Este tipo de actividad Dígase Cuando tú estás fumando Una juca A pesar de que tiene Una presentación diferente Tú pones la boca Tipo solvetillo Cuando tú estás fumando Un cigarrillo electrónico También pones la boca Tipo solvetillo Y cuando estás fumando También un cigarrillo Tú agarras con tus labios Como si fuera un lapicero ¿Qué quiero dejarte dicho con esto? Que tú haces un movimiento Voluntario Forzoso De los músculos Orbiculares de la boca Como también el bucinador Son dos músculos ¿Qué es el bucinador, doctor? Voy para allá Son los músculos Que se encuentran presente En la mejilla Son los músculos principales Para nosotros poder hacer Lo que es el chupeteo O el jaleo De los solvetes O de los pitillos Cuando estamos bebiendo Una batida Un jugo Que tiene un solvete Pues ese movimiento Que nosotros hacemos De manera voluntaria Que lo hacemos Un mal día en la semana Porque no todos los días Agarramos un solvete Pero el que está fumando No lo hace un mal día Y no lo hace todos los días Lo hace en un día Más de cinco veces Y hasta más de dos veces Entonces este movimiento Hace que tus labios Lleven a producirse Un código de barra Hace que tus caras También se vean Entonces en un movimiento Lamentándolo mucho Tú dices Me veo más flaco Pero te está llevando Un nivel muy cadavérico Entonces está aportando Flacidez Que a pesar de que te veas Más flaco Más bonito Más estilizado Pero te está aportando Mucha flacidez Entonces no solamente Es el consumo Y no solamente La exposición a alta temperatura Y al humo Sino es el uso constante De este tipo de material Qué detalle Además de esas flacidez Que usted menciona doctor Y de esas arruguitas En la zona de los labios También el humo constante De los fumadores Les podría producir Otro tipo de afección En la piel Como resequedad De repente O lo contrario Efecto dominó Poder reducir más óleo ¿Qué otras Afecciones Afecciones puede traer Efecto dominó Yo siempre digo Si usted fuma Y el paciente me dice No pero doctor Yo lo que vine fue A ponerme una mesoterapia Un ácido lurónico Eso no me va a hacer Tanto daño con el fumar Y yo le digo Efecto dominó Usted tiene un estrés oxidativo Habitual normal Que es el del día a día Usted le está agregando Lo que es el fumar Que ya va a llevar A un segundo envejecimiento El estrés oxidativo El segundo envejecimiento Te va a llevar A que tu piel sufra También mucha flacidez Otra causa va a tener Es mucha deshidratación Es normal Que un paciente fumador Incluso yo le he llegado A comparar En muchos casos De pacientes que yo evalúo Ojo esto no lo dice la ciencia Lo digo yo En la práctica del día a día De que yo comparo El paciente fumador Con un paciente Que sufre de diabetes El paciente que sufre de diabetes Tiene esa piel áspera Reseca Que al kilómetro Tú le llegabas a ver Como si fuera que la piel Se está intentando levantar Lo mismo pasa En el paciente fumador Y eso no se llega a ver Solamente en cara Cuello y escote Que muchos dicen No porque esa es la zona Que donde yo tengo La exposición al humo No se preocupe Porque yo lo que vine Fue a tratarme el abdomen Sí pero independientemente De tú agarras el cigarrillo Tú agarras el vape O agarras la juca Con las manos Entonces El mismo estrés oxidativo Que está expuesto a tu cara Que es una piel Mucho más fina Las manos también Están expuestas Que tienen la piel Parecida a lo que tienes En la piel Alrededor de los ojos Por eso el fumador No solamente se ve El envejecimiento En las caras Sino que también Se ve el envejecimiento En las manos Donde se deshidrata Otro efecto dominó Es que también Aporta mancha Porque el expuesto A esta alta temperatura Y también expuesto A radicales libres Estamos expuestos A una luz UVB Y UVA Que nos da el bello Y hermoso sol Que sale todos los días Los labios oscurecidos En los fumadores Normal Eso también Normalisísimo O sea Llevar una micropigmentación Abortada Obviamente Por la exposición A estos radicales Pues te lleva también A que tú tengas Unos labios Más oscurecidos Unos labios morados Unos labios más negros En el caso De los fototipos 4, 5 y 6 O sea Fumar Muchas veces Uno lo dice Es un mal hábito Un hábito tóxico No tiene nada que ver Esas son de las cosas Que yo no logro comprender De la humanidad No logro comprender Porque una gente No y hay personas Como yo no logro comprender Cuando el paciente se levanta Y me dice Que tienen que consumir Una taza de café Para poder levantarse Pero tal vez sigamos Hay personas que dicen Que el cigarrillo Les ayuda con la ansiedad Y demás Pero wow Hay otras personas Que lo hacen meramente Por diversión Y yo Pero tú entiendes Que te ve lindo Botando humo En fin doctor Por eso No mira Fíjate Quise traer ese tema Por esto mismo Porque he visto Que antes El fumar Era algo que tú Lo hacías meramente social O por un mal hábito Que te enseñó tu papá O tu mamá Porque tú viste Tu papá y tu mamá Lo está fumando Ahora literalmente Tú vas a un lugar público Una terraza Un patio Lo que sea Un bar Que tenga un área abierta Y te ofrecen Que usted quiere de bebida Y le traemos la juca Para el grupo Ay por Dios Ya yo veo No pero no te vayas muy lejos Que hacerlo es social O sea Es la moda Y ahora los japones En los tapones Tuve los carros Botando humo De los cristales Del chofer Y del pasajero Yo he visto esto Me ha pasado a mí al lado Y yo vengo y digo Vean acá ¿Y de dónde está saliendo Este humo De al lado mí Pero no hay vehículo Doctor Antes de la pausa Dejábamos pendiente La pregunta De si hay tratamientos Específicos Para que los fumadores Cuiden su piel Y eviten que estos daños No sean tan drásticos Mira Existe tratamiento Preventivo Que es el que Obviamente utilizamos Antes de llegar A la medida estética Medidas de procedimientos Invasivos El procedimiento Preventivo Les recomiendo siempre Al paciente Es una buena hidratación Y no hablo de hidratación oral Sino de hidratación De la piel Yo no tengo Ningún tipo de problema De que el paciente Me diga en su historia clínica Porque un hábito tóxico Dice que yo fumo Una caja de cigarrillo Todos los días Yo lo respeto Problema suyo Exactamente Ahora el paciente sabe Que si se viene a hacer Los labios Con ácido hialurónico En ti y en mí Que no consumimos Ningún tipo de este hábito tóxico No puede durar Diez meses Un año Sin ningún tipo de problema Porque que no habíamos Tocado ese tema Estamos hablando De que incluso afecta El resultado De procedimientos estéticos Mi amor Más allá del resultado Afecta la duración Del resultado Del procedimiento estético O sea Yo te digo Una toxina botulínica Dura de cuatro o seis meses En un paciente fumador Como mucho Va a durar Son tres a cinco meses Como mucho Un paciente Que se aplique Ácido hialurónico En ti y en mí Puede durar Un año Año y medio Diez meses Como mínimo Dos años Como máximo En un paciente Que sea fumador Lo máximo Pero jalando mucho Esa camisa de fuerza Va a durar diez meses O sea Seis meses Lo que va a durar O sea Yo siempre le digo Vas a tener una inversión Que al final Por tu mal estilo de vida Lo vas a desperdiciar Es como el tipo Que gana mucho dinero Pero tiene un hábito de vida De que a pesar de que tiene una familia Vale quince Derrocha Y se derrocha todos los fines de semana Veinte y veinticinco mil pesos Y después no quejamos Que en este país no hay ingreso Entonces La hidratación de la piel Es muy importante En el paciente Que lo haga de manera adecuada Tú vas a fumar No hay ningún tipo de problema Úsame este hidratante Los días que tú vayas a fumar Tú eres un fumador Eh Habitual De instrumento Entonces En ese momento Tú te higienizas bien Y te aplicas Un buen antioxidante Antioxidante como La niacinamida Que cada vez que yo llego aquí Me están hablando de ella La vitamina C Que es excelente O podemos utilizar No me gusta mucho Para el tema de los fumadores Pero ayuda muy bien Para lo que es La remoción de células muertas Para aportar hidratación Y aportar también Lo que es Un globo a esa piel Pues es el ácido glicólico Me usa como última opción Pero son tres opciones Que puedo utilizar Vitamina C Niacinamida Y ácido glicólico Ya en el día a día En la mañana Utilizar ácido hialurónico Y utilizar un protector solar Que también lo contenga Ahora Es decir Que un fumador Tiene que tener Toda su línea aparte Y muy específica Específica Solamente para fumar Hasta del protector solar Solo por fumar Solo por fumar Excelente O sea Independientemente Que tú me digas Tengo la piel grasa Tengo la piel con acné Tengo la piel con mancha Tú tienes que saber Que tú vas a tener Una rutina Y un cuidado de piel Totalmente diferente Solamente por tú decir Mami Que tú consumes Cigarrillo Babe Juca No importa cualquier tipo De antioxidante Eso te va a llevar A tener un estilo De vida diferente De cuidado de la piel Que difícil Que detache ¿Usted ha tenido Algún caso extremo En el consultorio? Bueno Te puedo decir Que cada vez Que empecé Esa conversación Me estaba llegando En la cabeza Varios casos Que realmente Es muy frecuente Que yo entro Como en una especie De negociación Con el paciente Y siempre yo le digo Mira tú fuma Bueno verdad Vamos a cambiar De ese cigarrillo A un cigarrillo Electrónico Tú sabes que no puedo Quitar el cigarrillo De una vez Me lo cambian A cigarrillo electrónico Y yo Mira pero ahora Vamos a probar Este cigarrillo electrónico Que no tiene nicotina Para que tú sabes Vaya bajando La dosificación Poco a poco Se le hace difícil El proceso Te puedo decir Que he durado A veces cuatro años Con un paciente En el proceso evolutivo Pero me siento feliz Cuando el paciente Viene y me llega Como me llegó Hace como dos semanas En una consulta De una paciente Que tenía años fumando Y que habíamos hablado De cambiar Al cigarrillo electrónico Me llegó de la nave Y me dijo Doctor mire Me compré tal marca De cigarrillos electrónicos Que no tienen nicotina Y yo dije Perfectísimo ¿Y qué tiempo tú tienes? No yo tengo como dos meses Ya usándole Yo no lo había comentado Porque se me había escapado Pero le quería decir eso Y yo dije Excelentísimo O sea Es un paso Que poco a poco El paciente Yo me siento feliz Y el paciente sabe Que le está haciendo también No solamente bien a la piel Sino también bien A su organismo interno Sí Y si usted Por estar en coro Y con sus amigos Se le ocurre probar No señores No hay necesidad Eso es más mal Que bien por todos los lados Que reame Doctor gracias por acompañarnos Hoy vamos a comentarle a la gente Cómo puede encontrarlo Para consultas En sus redes sociales También el doctor Hugo Ávila Comparte mucho contenido varioso Y con su toque de humor Que es lo que más me gusta ¿Cómo lo buscamos? Como debe de ser Estamos ubicados en ArrobaHAL.clinic Como la clínica Y arrobaDR Hugo Ávila Mi perfil personal Nuestro número de teléfono Es 809-701-6055 Y si usted es fumador Recuerde que el hábito De este Hace más daño A la salud interna Que solamente a la piel Perfecto Doctor Hugo Gracias por acompañarnos Tú sigue en sintonía Con más de tu emisora favorita XIFM Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video